Bueno, aquí otra vez subiendo un video y vamos a volver a jugar Happy Wheels a ver que nos encontramos por aquí. Hoy vamos a jugar uno de los niveles de aquí dos principales que supone que son de los mejores. Uno al azar. A ver. No, más arriba. Estos nombres no me gustaron. A ver, este de Pokémon me llamó la atención. Juguemos. Coger personaje, la verdad yo siempre prefiero jugar con este, es más rápido, saldrá mejor, me gusta más. Bueno, empezamos el cargue. Bueno, ahí empezó. Nos encontramos primero con un Pikachu. Bueno, sobrevivimos. Y lo malo de este es que casi siempre se rompe las piernas. Bueno, ahí es que vamos a un golpe. Seguimos. Nos atoramos con nuestras piernas. Ahí dice que va a salir un Jigglypuff. No sé a qué se refiere. Oh, Dios. Creo que nos dimos cuenta que... Ahí salió. Pero no se den por vencidos. Intentémoslo de nuevo. Por favor, confíen en mí. Usamos lo que ya aprendimos. Sabemos que tenemos que quedarnos aquí en medio. Ahí está la tormenta. Nos rompemos las piernas. Seguimos. El golpe, el golpe. O esquivamos el golpe otra vez. Bien. Seguimos. La puerta. Oh, ahí está Jigglypuff. Mejor nos vamos rápido para atrás. Atrás, 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 atrás. Oh, muy bien. Libramos a Jigglypuff. Ese no me gustó. Oh, tenemos tres segundos para escapar. Oh, bien. Vamos. Qué asco. Avanzamos, avanzamos. Más. Más. Oh, Dios. Nos atoramos con las piernas. Seguimos. Una puerta. Perdemos el casco. Un pedo a ver. Oh, ya nada. Nos falta un Pokémon. Vamos bien, vamos bien. Oh, ya me acordé. Veamos que está apartado. Muy. Detector de escudo. Muy bien. Usamos un escudo. Oh, ya ven. Nos libramos de una muerte fatal. Ay, nos atoramos con la carne de los que mató. Retrocedemos. Sí, lo malo de perder las piernas es que con este carrito te atoras con ellas después. Pero seguimos. La lluvia de sangre. Oh, muy bien. Llegamos al final. Hemos ganado este nivel. Y Happy Wheels. Espero que les haya gustado. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias.